Acá siempre hemos tenido la amistad, pero ahora nos consolidamos en un solo cruz, un solo grupo. Somos el pueblo. Y bueno, vamos a darle un poquito de lo que hacemos, pues. DJ, cuando tú quieras, hermano. Este tema se llama vicioso porque nuestra droga es la música, es la única. Este es esta, se escucha. Sí, se escucha. Sí, mira, se apoya a esto, a el mundo con la mano arriba. Sí, 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 a mí no me hace falta trocar, porque pa' eso tengo el rab, este es un vicio maldito que nadie me va a quitar. Y lo consumo día a día, segundo a segundo, con sustancias psicotrópicas que me aparta del mundo, con carros de un 200, cuando lírica de coco, un puño de rima suelto inyecto lírica que conseguí el asombro, que apenas estamos comenceando, que se meta por qué, se meta que la vida estamos con el coñetando, yo sí. Soy un adicto, nunca caigo en sobredosis, me escucho mi plum, y a mí se crea una psicosis. Y nunca voy a dejar el rap, él siempre estará presente, pues el vicio se hace en mi mente, pa' que en el mismo me fundo y solo aledo y dos probadas, y vuelo por otro mundo. El que droga se escucha, y si te está, y se cala, te la cala o te la cala, a la buena o a la mala. Y yo no vengo a mananear de novijitos, a hacer cosas en reglitos, ya no tengo que decir, quiero que me levanten, me levanten, que el puño es una ruida. Se acabó mi turno, men, pero no se acabó el show. Se acabó mi turno, men, pero no se acabó el show. Se acabó mi turno, men, pero no se acabó el show. Soy un vicioso, escucho el bobo y no lo conozco. Solo polo una caja, y veo como me vuelvo moto. Liberando mi sentido, bailando todas las neuronas. Hace falta sustancia prohibida, pa' ponerle coma, toma. Puño de rimas, directos desde el corrente. Dorme, timo de ideas, que gira en torno a la mente. Por este vivo en mi mundo, mirando me confundo. Si se trata de rap, por ella yo levanto el puño junto. A la libreta acompañada de morígrafos. Barco punto final, los problemas que consigo y sigo. Pero sigo por el camino, guiado por el caiga. Problemas sensoriales que haceré que mi suelo salga. Ya basta, me está firmando un aire que eres que anda. Se trata de ser versátil en cada lugar que canta. Quizá me ando desviando un poco del tema, pero eso es así. Se trata de una competencia, mira. Y aquí no ando pendiente de este o aquel. Solo vengo con mis letras, demostrate mi nivel. Y poco a poco, quizá por el rap me ponga más loco. Tanto así que mira a mi contra, dentro de un balón. Y se enroquece mi oído, me voy a un segundo plano. Volando por el sonido oído, inyectándole dosis más de volumen. Esta es mi rica adicción, volando por la lluvia. No creo que ya se espume potente como un perfume. Con helada de rap, mi quito es lo que se consume. Ando sobrecargando todo el sistema nervioso. Sobre todo sin iris calde de no a copares vidiosos. No soy el trample, en el traque en caja paranoico. Si no escucho el bombo y la caja de este visto más. Yo tengo en mi medicina, yo tengo en mi medicina. Yo tengo en mi medicina, yo tengo en mi medicina. Convive hasta que me muera. Me dice que lo deje, que me calde. Me descarte, pero soy vicioso. Así que el rap es viva, no hay balance. Se muestra función. Por lesiones de pulmones, hasta hígado, riñón. Esta es mi combinación. Practique guía para la acción. Aunque hospitalización sea mi terminación. Por este visto y toda su maldita condición. Más de tiempo, mal arriba, mal arriba. Díselo. Soy vicioso y esto lo consumo todas las mañanas. Minutos, segundos, un fin, toda la semana. Mi chota preferida, servicio más que comida. Contagiosa como el fin, juntando con homicida. De lo que prefieren, rap o moco vida. De lo que llevan en la sangre, cerrar toda la vida. Mi vicio me dice que no nos prosiga. Volando por la lube, no importa lo que otros digan. Es como el Sprite y los mejores clasos. Como Gatsune Play, en su mejor forma, dando boñazo. Como ver a tu hijo, dando sus primeros pasos. Así es mi rap y mi amor, por esto nunca este caso. Está presente en cada situación que vivo. Mi familia, mi conmigo, lo que siempre está conmigo. Es que en otro mundo cuando escucho el bombo caja. Es que una fase de inspiración. De lo que es verdad, trabajo. Recapilación de información. Inspinación, revelación. Dedicación en la situación de cada letra. Corazón en la instrumentación de cada letra. Con un sonido brutal que hace que suene boleta. En cada momento que me conecto, siéntame más besoso. Con conocimiento, en la trayecta, el sol distrito, destrozo. De que no trayecto, si no proyecto, siéntame más conecto. Que la multitud por moda actual que tiene mis defectos. Y ya, 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 ya. En la multitud por moda actual que tiene mis defectos. Cae, cuide, cae, cuide, cae, cuide. La combatimos, ven, cae, cuide. Diga, gira, dice el pueblo. Yo, a mí no me hace falta droga. Porque para eso tengo el rap. Este es un vicio maldito que nadie me va a quitar. Y lo consumo día a día, segundo a segundo. Con sustancias psicotrópicas que me apartan del mundo. Y ya, 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 ya. Yo soy un vicioso, adicto, yo consumo rap. Cero plantas, cero polvo, pura música y magná. Soy un vicioso, adicto, yo consumo rap. Cero plantas, cero polvo, pura música y magná. Soy un vicioso, adicto, yo consumo rap. Cero planta, cero polvo, pura música y maravilla Sigo ¡Aquí va, activa, activa, vamos! La única gente que va a hacer ya que pueda estar aquí Ahora, ¿sabes quién es? En el player te puse una vaina abajo que dice Apoya donde viene, no presta un centro comercial Porque aquí, aquí donde se tiene que apoyar la vaina de verdad Si tú eres raro siente y te gusta la música, la cultura, lo que sea Mira, llévala al sitio que tienes que ir Y no porque se estrenó un centro comercial nuevo Tú tienes que estar ahí para ahora Eso Escucha, escucha Que no hace mucho que no te cuente a calma está pasando El venezolano, su cultura está rechazando Y ya no sé cómo un arepa Ahora sé cómo un mapoño Si le dices algo, escuchen el desarrollo Tampoco a la huecaña Un horecito de voz Y en mi boca el cuerpo daña Que no se escucha música venezolana Pura música extranjera que ni se pierde la espana Ya no Se ve en la calle alfa Tampoco a la maraca Ahora todo es conmigo Y en mi boca y placa placa En otros países Yo sí soy venezolano y lo digo con orgullo HPEA, chamichos, abogando picha Amarrando las tripas de la piscina Cuando se ficha Yo voy a cobrantos trozos Con tocas las piñas Corriendo de aquí para ir Saltando con astucia En cambio unidad La película es irreal Ya no juegan en la calle Ahora en un centro comercial Y ahora en un centro comercial Y 24-7 Vaya, pero ¿cómo hace daño? Para que el año se lo apoye Y a nuestros garbillas Pero quiero un extranjero Y le hace mil entrevistas En Venezuela hay un talento de tus dineros y dime cuánto de aportistas no han salido de los bares vueltos fútbolistas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí en su música, pero todos felices con sujetos, hasta la chacarra que maldicen, enfermándose la mente de ganga, comprando todo lo que mencione, la maldita ha propagado, la carne que comemos que es criada con hormonas, que la quito desde chiquito, que vivo a toda la de la casa, no es jugona, es pura, solo gaseosa, bebida azucarada de hermano, pero peligrosa, hermosa la televisión pasa a ser, desfavorable con la versión barata de los programas bailables, y otra que sufriese, cambiándole la mente a la chamita, el programa este es F.S., dentro de la familia, ni siquiera se convenza, en las redes sociales, en lo que piensa, piensa, eso no es ciencia, me había sentido común, dominando esta eterna actitud, como la de policía, que se paren pa' de esquina, o la de la chamita, que se pasa en disciplina, o los espollinaos, que se creen reguetoneros, y solo con autotupe, que cansa a mi compañero, la otra vez fui, a la casa de un pana, la brisa estaba fuerte, porque ahora era de mañana, cuando llegué, es lo primero que vi, se han visto, borrando papagayos, pero es muy, es así, son panas rocas cotidianas, una hamburguesa y sony, pa' comer por la mañana, en la maniadociva que tiene el venezolano, uno pa' allá, y hoy acá no nos fijamos, uno pa' allá, y hoy acá no nos fijamos, que en la puta, mañana nos iba de venezolano, a la nariz, ya, 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 no olvides tus raíces, mucho menos tu cultura, Venezuela, un país alto con altura, no olvides tus raíces, mucho menos tu cultura, Venezuela, un país alto con altura, no olvides tus raíces, mucho menos tu cultura, Venezuela, un país alto con altura, no olvides tus raíces, mucho menos tu cultura, Venezuela, de Venezuela, de Venezuela, de Venezuela, que es más bueno, que se quede lo que está. ¡Vamos, vamos! ¡Puño arriba, Peguídez! ¡Vamos! No olvides tu raíz, es mucho menos tu cultura. Venezuela, tu país talento con alturas, no olvides tu raíz, es mucho menos tu cultura. Venezuela, tu país talento con alturas, no olvides tu raíz, es mucho menos tu cultura. Venezuela, para la pista hermano. Venezuela, para la pista hermano. Porque tú y yo como el otro, que intentaron de invitar y terminaron como locos. Que no te desvelas, que dices como te gustes, plantando tu propio estilo, a que tu mismo reluque no les pares. A quien siempre te llame extraño, tú solo digas delante, crítica no te hace caño.